¿Qué es la Bolsa de Santiago? El peso chileno abrió con un leve avance frente al dólar impulsado por el positivo desempeño en los mercados externos y en una jornada marcada por el dato del IMASEC. En medio del nerviosismo, antes del anuncio del BCE sobre los detalles de su esquema de QE, el euro llegó a caer hasta 1,105 dólares, un mínimo no visto desde septiembre del 2003. Los futuros del Brent subían por sobre los 61 dólares el barril esta mañana, ya que los inversores desestimaban el dato pesimista sobre los inventarios en Estados Unidos y se centraban en la falta de un acuerdo en las negociaciones sobre el programa nuclear de Irán. Los metales subieron esta mañana ante las expectativas de nuevas medidas de estímulo en China. El cobre, sin embargo, quedó rezagado tras un nuevo aumento en los inventarios, destacando las preocupaciones sobre el exceso de suministro. ¡Gracias!